¡Buenos días! He metido los cigarrillos con un mechero en una caja de vitaminas. ¿Cómo quieres que vaya a coger la caja de vitaminas? ¡No puedo levantarme! Buenos días, soy Suficio. Me llamo Thierry. ¿Está en forma? No, me responda. Sé que está mal. Hasta el martes atleta. Prepárese. A mí este loco no me toca. Respirando, respirando. ¡Varilla! Y el jueves en forma porque nos toca jogging. No quiero volver a verte. Que acabe bien el día. ¡Vete! Gracias. ¿Eres tú? Te he traído tu reloj. Se paró. Como yo. Paré. Paré de esperarte. Qué mal envejeces. Ya estoy aquí. Al ataque.